familia la playa tv como están espero que todos se encuentren muy bien carol g le regala 10 mil dólares a un fanático dice estas siguientes palabras y como es street love tour en cada show subo a cuatro personas del público al escenario para competir por mil dólares a led y fukin 10 mil dólares por romper el madison square garden disfruta los bebés así lo comparte en sus redes sociales bueno sus historias más bien de isar así que para los que piensan que esto es mentira vayan rápidamente a las historias de carol g en instagram y pueden ver que este post y es verdadero sí porque a veces comentan de que esto es mentira de que no creen a veces las cosas pues vayan directamente a la cuenta de carol g en instagram y van a darse cuenta de que esta publicación si es verdad y que la bichota está acostumbrada a regalar dinero en sus giras así que mi gente esto es lo más reciente de la bichota déjenme saber qué les parece a ustedes esto qué opinan al respecto pueden comentar aquí debajo de ese vídeo libremente y también pueden suscribirse a este canal compártanos de dónde nos están siguiendo y también dónde quieren que la bichota haga su próximo concierto así que leo los comentarios